Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, un día más aquí a mi canal, sencillamente a mi manera. Gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta, en este caso, de repostería, y voy a hacer un pastel o tarta, como queráis llamarlo, de zanahoria, lo que también se llama el carrocer, ¿no? Es un pastel que ya sabéis que tiene origen americano, va ligado más bien a los típicos postres americanos. Los ingredientes los voy a dejar todos en la cajita de información para no hacer muy largo el vídeo, y si alguna cosa luego se me olvida, también lo voy a dejar en la caja de información. Lo dejo en el molde unos 20 minutos, dentro del molde, pero en la rejilla. Una vez que ha pasado ese tiempo, lo desmoldo con mucho cuidado, lo vuelvo a poner otra vez en la rejilla y ahí lo tengo hasta que se enfríe por completo. Por un lado yo tengo aquí los ingredientes sólidos, ya los tengo tamizados. Después de tamizarlos, yo lo que hago es que los revuelvo bien para que se integren todos los ingredientes muy bien, ¿eh? Y luego por otro lado van los líquidos. Los ingredientes os los voy a dejar en gramos y luego pues en cucharitas de este tipo, ¿eh? Para que lo tengáis también. Los líquidos, yo en mi caso voy a utilizar tres huevos. Y lo que hago es que los huevos los voy a batir nada, dos minutos nada más, porque tampoco quiero meterle mucho aire, ya que va a ser un pastel, una torta consistente que va a tener solidez, con lo cual no quiero añadirle mucho aire. Dos minutitos batiendo. Yo voy a utilizar esta varilla de globo, no voy a utilizar las eléctricas, pero si vosotros queréis utilizar las eléctricas podéis hacerlo. Como es un pastel, una torta muy rápida, la verdad es que no voy a utilizar las eléctricas. Nada, dos minutitos que se queden un poquito espumosos y nada más. Con eso va a ser suficiente. Pasado ese tiempo, que están un poquito espumosos, yo lo que hago es que le añado el aceite. Yo en mi caso, aceite vegetal. Yo os recomiendo que sea aceite vegetal. También podéis utilizar mantequilla. Si utilizáis mantequilla, pues que sea una mantequilla, ya sabéis, que no lleve sal. Bajo otro poquito, muy poquito, 30 o 40 segundos, para integrar bien el aceite. Y luego, a continuación, he hecho el azúcar. También lo mismo. Al abazo, 30 o 40 segundos para integrar ya los tres ingredientes. Muy bien, y con eso ya es suficiente. El azúcar, podéis utilizar azúcar blanquilla o azúcar morena. Yo en mi caso voy a utilizar azúcar blanquilla. O también podéis utilizar mitad blanquilla y mitad morena, por ejemplo. Pero bueno, yo en mi caso, es blanquilla la que voy a utilizar. Es importante que sepáis que, bueno, yo, como es poca cantidad, se la voy a incorporar de dos veces. Yo las especias que utilizo, todas son opcionales. Podéis echarlas o no, más cantidad o menos, como queráis. Pero la canela, no tenéis bajo ningún concepto, podéis prescindir de ella. Porque el pastel de zanahoria, la torta de zanahoria, tiene que llevar, sí o sí, canela. En más cantidad o en menos cantidad, pero la tiene que llevar. Eso es muy, muy importante. El resto de las especias, podéis prescindir de ella, o incluso echarla en menos cantidad, si queréis. La sal, tampoco tenéis que prescindir de ella, porque lo que hace es que potencia el sabor de todos los ingredientes, le da también más textura al bizcocho y, además, favorece la coloración en este caso, como va a ser de zanahoria, pues va a favorecer que el color naranja, pues sea más vistoso, por así decirlo. Incorporar el resto de la harina y cuando esté incorporada, que veáis de que no quedan grumos, en ese punto ya dejáis de mezclar como queráis. No tiene que estar la mezcla sobrebatida para nada, simplemente integrarla y nada más. Y ahora ya en este punto, le añado la zanahoria. Se incorpora toda bien. Y una vez que está incorporada la zanahoria, le añado los frutos secos. Los frutos secos podéis añadirle el que queráis, el que más os guste. Podéis añadir, si queréis, pues dos o tres frutos secos diferentes. Yo en mi caso voy a añadir nueces, almendras y pistachos. Los tengo ya aquí todos, como veis, no sé si lo veis, los tengo ya aquí ya triturados. Y nada, y esto ya una vez que lo mezcle, lo integre todo bien al horno. Yo voy a utilizar un molde tipo corazón. Lo podéis utilizar el que queráis, lo voy a engrasar, lo voy a enmantequillar y le voy a poner un papel de estos de hornear en la base para que no se pegue. Este es el molde que voy a utilizar. Luego ya las medidas también os la dejo en la caja de información. Deciros también que este pastel o torta de zanahoria podéis dejarlo tal cual sin echarle frutos secos. Que lo que voy a hacer va a ser colorearlo. Pero bueno, esto es opcional, vosotros podéis hacerlo o no, como queráis. Lo voy a colorear de naranja. Voy a utilizar colorante rojo, yo voy a utilizar este, pero podéis utilizar el que queráis. Y colorante amarillo, porque el naranja sale del color rojo y del color amarillo. El colorante que voy a utilizar amarillo es este, mirad, de esta marca. Ese voy a utilizar el amarillo. Y el rojo de la otra marca, porque es un... para mi gusto, pinta mucho más el otro rojo. Y nada, la forma de colorearlo es muy sencilla. Tenéis que tener en cuenta que el color rojo tiñe muchísimo, muchísimo. Entonces hay que echar una pizquita y más cantidad de amarillo. Voy a coger una pizquita de rojo con un palillo mismo. Una pizquita nada más. Y luego le voy a echar el amarillo. El amarillo ya pues sin miedo, porque ya os digo que el que pinta realmente es el rojo. Y nada, iré añadiendo hasta que consigamos el color que queramos. En este caso, el naranja. Este es el color naranja que yo más o menos he hecho. Pero vamos, eso ya os digo que va en gustos, el color naranja más fuerte, menos fuerte, pero bueno, este es el que yo he hecho. Y ahora, una manga pastelera y una boquilla de este tipo estrella. Podéis utilizar la que queráis, ¿eh? Pero bueno, yo es la que voy a utilizar. Me voy a ayudar de un vaso para meter aquí la manga pastelera y así rellenar. Pongo aquí el frosting y así de esa manera es mucho más cómodo. Y ahora ya lo que hago es que la llevo al frigorífico y la tengo pues una media hora para que coja cuerpo y consistencia, ¿eh? Para decorarla, como habéis visto, ya le he puesto, la he cubierto de frosting y ahora ya con la manga pastelera voy a poner otro aquí. Pues así la he decorado. Pues nada amigos, espero que os haya gustado esta receta. Espero que por lo menos os haya sido de alguna utilidad. Si es así, darle a me gusta si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, si lo hacéis por favor activar la campanita para que así os puedan llegar los vídeos que voy subiendo y nada más. Os espero en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día amigos. Gracias por estar ahí.